Mientras que el presidente sonríe y toma café antes de sus mañaneras, cientos o miles de personas se encuentran atrapadas, coartadas de su libertad y su derecho a libre tránsito en las carreteras de México. Es un grupo de ejidatarios los que tienen bloqueada la carretera por más de 40 horas, la de México a Puebla, y que en realidad no solo va a Puebla, sino a todo el sureste de México. Ellos alegan que en 1958 no se les pagaron sus tierras a un precio correcto, y buscan chantajear al gobierno para que les pague, castigando a la ciudadanía. Ahí se encuentran personas de la tercera edad que iban con rumbo al hospital, niños que se encuentran con hambre, con frío y necesidad de ir al baño, ya que no pueden llegar con facilidad los alimentos y los servicios sanitarios no se encuentran disponibles. El presidente Obrador dijo al respecto que pueden quedarse los ejidatarios el tiempo que quieran. ¿Crees tú que el presidente está haciendo lo correcto o debe hacer cumplir la constitución de que nadie sea privado de su libertad, ni tampoco sea detenido en su libre tránsito? ¿Crees tú que el presidente está haciendo lo correcto o debe hacer cumplir la constitución de que nadie sea privado de su libertad, ni tampoco sea detenido en su libre tránsito? ¿Crees tú que el presidente está haciendo lo correcto o debe hacer cumplir la constitución de que nadie sea privado de su libertad, ni tampoco sea detenido en su libre tránsito? Gracias.